Bueno Juan, contame un poquito de qué se trató y qué temas hablaron puntualmente en lo que fue esta jornada de capacitación durante todo el fin de semana. Estamos hablando mucho del cómo más del qué, del cómo transmitir, del cómo comunicarnos, del cómo conectar con los chicos y los jugadores que tenemos, porque hoy por hoy entendemos mucho más de cómo aprenden los chicos, cómo aprenden los jugadores y cómo se desarrollan. Entonces tratar de darles herramientas a los entrenadores que ellos pueden llevar a sus entornos para tratar de facilitar ese aprendizaje y crear oportunidades de aprendizaje. Bueno, trajiste directamente toda esta experiencia en el exterior, ¿no? Para hablar no solo con entrenadores de acá de Carlos Paz, sino también por supuesto del resto de la provincia. Sí, sí, bueno la idea era que la convocatoria de Foster fuera para toda la provincia y a nivel nacional también. Y la idea era un poco contarles lo que hoy por hoy me toca vivir a mí como experiencia. La idea no era imponer ningún sistema ni decirles qué hacer, sino de contarles lo que hoy por hoy nos toca vivir a nosotros como unión, como club, como realidad de lo que es el coaching en el rugby en el Reino Unido hoy por hoy. Bueno, puntualmente el coaching, ¿no? Se habla mucho de quizás la falta de perfeccionamiento que tienen muchos entrenadores, ¿no? Porque hablamos lógicamente de los padres que muchos se suman a ayudar y hace falta ese profesionalismo, por llamarlo de alguna manera. Sí, a ver, es con la mejor intención del mundo porque yo como digo siempre nunca conocí a un voluntario que tuviera mala intención. Que se levantara un domingo a la mañana para ir al club para generar algo que no está bueno. La realidad es que es todo lo contrario. Toda la gente que se acerca, todos los adultos que se acercan al rugby, se acercan para tratar de ayudar. Entonces por ahí tratar de darles un par de herramientas. Lo más importante ya está, que es esa voluntad y esas ganas de ayudar en el club. Después tratar de darles un par de herramientas para tratar de lo que decíamos antes, facilitar ese aprendizaje, mejorar esa experiencia, crear un entorno más divertido, ¿sí? En donde atraemos más chicos a nuestro deporte que es el rugby, semana, semana, año, año o lo que fuera. Desde tu punto de vista, ¿cómo va a ser el rugby hoy en Argentina? Muy difícil opinar de un sistema en el cual no estoy inverso. La realidad es que creo que te voy a dar vuelta la pregunta y te voy a decir, hay muy pocos lugares en el mundo donde hay esta cantidad de voluntarios. Hay gente que quiere aprender, hay gente que quiere invertir tiempo, pasión. Y muchas veces sus propios recursos en esos chicos. Eso hoy por hoy no hay nadie. Entonces, volviendo a lo que vos me preguntabas, la cantidad de jugadores es increíble. La cantidad de entrenadores que quieren mejorar es increíble. Y lo que están logrando hoy en la Unión, ¿sí? A través de todos los avances en los últimos años me parece excelente. Y también me parece que están aprendiendo mucho de los procesos en los cuales es sumamente, en mi opinión, sumamente importante. Bueno, Gerardo, Álvaro, la verdad que otra vez apostando a Carlos Paz, ¿no? Fue con el Jaca hace un tiempito atrás, ahora también con esta jornada de perfeccionamiento. Sí, lo hablamos anoche con los entrenadores. Lo primero que hicimos fue agradecerle la predisposición a los dirigentes y a los entrenadores que no solo viven en cantidad, sino con muy buena predisposición a aprender, a participar. Se beneficia el club, pero bueno, se benefician los chicos a futuro. Y nos da a Carlos Paz una sede donde nos sentimos muy cómodos para salir trayendo oportunidades y el resto del club de la provincia acerca a sus entrenadores. Creemos que en todas las cosas que hemos hecho en Carlos Paz y las que vamos a ir haciendo, lo que distingue a la gente que invitamos es gente apasionada por esto, igual que nosotros. Así surge nuestro emprendimiento privado, Foster, y es lo primero que chequeamos cuando invitamos gente de todo el mundo a hacer eventos de capacitación, de entretenimiento, de lo que sea, que sea gente como Juan que tiene pasión por enseñar o por compartir sus experiencias. Así fueron los neozelandeses en diciembre, que volverán. Y bueno, durante el año tenemos programas de otras cosas y Carlos Paz siempre es una sede que dice presente y bueno, nos acompaña a todo este paisaje y la gente de Carlos Paz que se acerca no solo a los entrenadores, sino a las familias, los socios del club que nos hace sentir cómodos acá. Bueno, General, más allá de que sea algo privado, como bien decía Álvaro, importante que se traigan esto acá, ¿no es necesario también me parece para toda la provincia? Sí, absolutamente necesario. Consideramos... Consideramos que es necesario porque necesitamos gente que nos ayude a desarrollar el deporte. Por eso es un poco el motivo por el que formamos nuestra empresa. O sea, queremos traer cosas que ayudan a crecer al deporte, no solo al rugby, sino al deporte en general. Ya sea a un entrenador capacitándolo, a jugadores, a preparadores físicos. Entonces es un poco la filosofía de nuestra empresa. O sea, apuntar al desarrollo del deporte.